Yo sé que tienes celos de mi guitarra Yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla así Yo sé que tienes niña herida el alma Yo sé que por las noches cuando te marchas Cruzas llorando mi patio como una luz que se apaga así Yo sé que tienes niña herida el alma Yo sé muy bien que te has sentido feliz Sentada junto a mi hoguera dejando tu primavera pasar Y sé también lo mucho que me has querido Y alguna vez he sentido dolor Yo sé que tienes celos de mi guitarra Yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarla así Yo sé que tienes niña herida el alma No puede ser Mi adolescencia pasó Dormida está como un niño Entre unos libros que nunca aprendí Recuérdame y vive tus quince años Yo te prometo soñarlo Adiós